Zombies, brujas, calabazas, fantasmas y arañas adornan la casa de la familia González. Desde hace 23 años, mantienen la tradición de decorar el frente de su hogar con artículos alusivos a Halloween, lo que representa un atractivo para niños y adultos. Desde que se encienden las luces a las seis y media de la tarde, comienzan a llegar los visitantes. La familia González dice que les lleva dos semanas armar y colocar el escenario. Algunas de las piezas responden a movimientos con aplausos, otras con luz, pero año tras año tratan de instalar nuevos atractivos. Pueden encontrar desde calaveras, calabazas, arañas, momias, de todo hay un surtido muy grande y gracias a Dios cada año se va renovando. Juan Guillermo dice que el propósito es compartir un momento de diversión en sana convivencia. Esperamos a toda la comunidad hermosillense que vengan a visitar la casa, es de ustedes, es para ustedes y nosotros lo hicimos de corazón. Todos los días del mes de octubre las luces se apagarán a las 10 de la noche y si quiere visitarlos, la casa de la familia González se ubica sobre la calle 12 de octubre, esquina con Quintana Roo, en la colonia San Benito, aquí en Hermosillo. Con imágenes de Marco Antonio Palafox, Sinti Limón, Noticias Telemax.